Hey mi gente, bienvenidos una vez más a video reacciones rápidas En esta ocasión tenemos a Noel AA Con esta canción que lleva como título Fulete Esta canción que le pertenece a Spiff TV Entonces, sin mucho preámbulo Porque esto es rápido Vemos ahí tú Ahí cuando tú escuchas esa canción Te das cuenta automáticamente, inmediatamente De que ese es el anuel de antes Ese es el anuel que la gente empezó a consumir El anuel de que la gente se enamoró El estilo, el flow, la voz Y me parece, no estoy seguro 100% Pero en un 99% de que esa es una canción vieja Que se grabó hace mucho pero que fue Se le hizo el release ahora Porque esta canción no sale en el canal de Anuel Sale en el canal de Spiff Yo creo que esta canción es una canción que estaba guardada vieja Y por eso es que se escucha así Con el flow del anuel de antes Oh, loco Él le dejó caer un fuguetazo a Brian Mayer Nos ponemos una macra y te secuestramos como a Brian Mayer O sea, que esa canción no es tan vieja Oh, 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 oh ¿Cómo? Anuel vuelve y quema a Brian Mayer Está toda la cara de su Cristo en el brazo Ya, señores Díganme que a ustedes Ese anuel, ese anuel hace falta Ese anuel de antes Con ese flow bien calle Hace falta De verdad que sí Escuchen como ese tipo rapé Escuchen la letra Escuchen el flow Bien agresivo Que el tipo no le para nada Normal Calle, calle, calle Cabo, nosotros estamos locos de verte No me quieren matar Porque toda la mierda que yo hablo de río Ya, bro Ese flow de anuel, hermano Me gusta Tú lo escuchas Como que te transportas Te remontas A cuando anuel salió Con ese flow Loco Mátame, honey Yo mato a tu pan Y después te mato a ti También Mis soldados, cabrón Y mis cortas Tienen botón Cabrón Ya, bro No, loco Es que no Ese es el flow Que a la gente le gusta Lo que pasa Es que el tipo se fue fresita Y en lo comercial Pero ese flow de calle Señor Ese es el flow Yo le voy a llamar El flow real hasta la muerte Ese es el verdadero flow Real hasta la muerte, loco Demasiado duro anuel Ahora yo siempre voy a ser El mismo siempre Pero entero 11 millones Y vender un disco Ya coronamos 11 millones Y vender un disco Ya coronamos Recordarte Que si quieres disfrutar De esta canción Si no la has escuchado aún De que vayas al canal De Spiff TV Que es donde está la canción El audio oficial Con buena calidad Para que escuche la canción completa Recuerda que esto es Video reacción rápido Y en la edición Pues solamente ponemos Algunos cortecitos De la música Pero esto está increíble Súper bueno Loco Señores Que tema Fulete Anuel Doble A Rompió Es instrumental Como en los tiempos de antes Ya ustedes saben Esto fue video Reacciones rápidas Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.